Muy buenos días, excelente inicio de semana, bienvenido a las noticias, edición matutina. Alexa, muy buenos días, ya lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Les platico que el día de hoy ya finaliza esta segunda onda de calor. Y oh sorpresa, oh sorpresa que tuvimos hoy en Culiacán, esta neblina que pudimos apreciar a aquellas personas que ya desde muy tempranito salimos a las calles. Madrugadoras. Madrugadoras, claramente, pero sí nos sumó por sorpresa, Marisol. Así es, bancos de neblina que se registraron sobre todo en el centro del estado de Sinaloa y con esto un ligero refrescamiento, pero en este momento ya las condiciones de cielo son despejadas para algunos puntos del estado de Sinaloa. Y estas altas temperaturas superiores a los 35 grados centígrados y van a continuar tanto para Sinaloa como para Sonora. Perfecto Marisol, entonces te escuchamos. Muchas gracias, pues ya lo sabe usted, iniciamos con toda la información, la que desde muy temprano nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, ya lo adelantaba, para el día de hoy este lunes finaliza la segunda onda de calor, sin embargo todavía continúan temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en algunos puntos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. Por otra parte tenemos la aproximación de un nuevo frente frío hacia la frontera norte de nuestro país. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. Tijuana despierta con 15 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, cielos completamente despejados para Chihuahua, La Paz, Guadalajara, que despierta con 15 grados. En el sur de nuestro país tenemos estas temperaturas que siguen superando los 20 grados centígrados, incluso los 25. Acapulco con 24, 27 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán, nos reporta esta mañana 29. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos viendo también el termómetro en los diferentes sectores. La perla del Pacífico amanece con 22 grados, cielos despejados mayormente soleados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. La humedad que nos marca el 93%, temperatura máxima 29 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 34. Por la tarde cielos completamente despejados y ya por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 22. Nuestro viaje por la capital sinaloense, como amanecemos con 21 grados, una condición de cielo al momento que se registra mayormente nublada. La humedad al 74%, temperatura máxima 35 grados centígrados, pero con sensación térmica de 38 para que lo considere muy bien. Y ya por la noche el termómetro desciende y nuevamente nos vuelve a marcar los 21. Nuestro viaje también por Guamuchil, queremos conocer el pronóstico del tiempo. Despertamos con 20 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad al 72%. Temperatura máxima 34 grados centígrados, pero con sensación térmica de 36. Y ya por la noche la temperatura de 34 disminuye hasta arrojar los 21. En el sector de Guasave, nuestra pequeña actualización, 20 grados al momento, una condición de cielo mayormente nublada. La humedad al 79%, temperatura máxima, mucha tensión para Guasave, 34 grados centígrados, pero con sensación térmica de 37. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 21. Nuestro viaje también por el norte del estado de Sinaloa. Aquí amanecemos con 19 grados, cielos despejados mayormente soleados. La humedad alta al 81%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 33 grados centígrados, pero con sensación térmica que nos podría reportar hasta los 35. Además de esto, cielos completamente despejados. Y ya por la noche la temperatura desciende y nuevamente nos marca 19 grados centígrados. En parte del estado de Sonora, en Abojoa, es importante también actualizarnos. Aquí amanecemos con 19 grados, cielos completamente despejados. Esta mañana vea usted el sol radiante en todo su esplendor. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto de esta jornada. Temperatura máxima 34 grados centígrados, con una sensación térmica de 36. Y ya por la noche el termómetro desciende y nos marca los 20. Rápidamente en el sector de Ciudad Obregón amanecemos con 18 grados, cielos despejados, una condición de cielo soleada. Que también esta condición de cielo se mantiene el resto del día, pues todavía no tenemos pronóstico de lluvia. Temperatura máxima 34 grados centígrados, pero con sensación térmica de 37. Y ya por la noche la temperatura nos arroja 19 grados centígrados. Rápidamente nuestra pequeña actualización por Guaymas. Despertamos con 21 grados, también cielos completamente despejados esta mañana. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Aquí tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Y por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 23. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Despertamos con 24 grados, altas temperaturas. Porque vea usted, precisamente la temperatura máxima nos marca 37 grados. Además de estos cielos completamente despejados. Y ya por la noche el termómetro baja hasta marcar los 25. Gracias.